¡Vamos! ¡Vamos! Dice la patina, ya lo lejos, tía, es la pancarta ahí al final. Eh... lo de la ordenación en pago, los proyectos de la ordenación en pago... Hay... las plataformas de... ¡Vaya, excelente! ¡Si se puede! 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 ¡El pueblo, unido, jamás será vencido! ¡El pueblo, unido, jamás será vencido! ¡El pueblo, unido, jamás será vencido!